Debemos seguir por la autopista Tened mucho cuidado Estoy cargando ¡Adiós! 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 Tened mucho cuidado ¡Adiós! 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 ¡Green, hueso! ¡No tienes que ir! ¿Qué es este que está pasando? Coged un arma a todos ¿Qué? 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 Recarga Sillo motosierra ¡No veo! 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 Recarga Un machete Cargado Mira, Slashem Tened cuidado ¿Qué? Es que viene uno de esos operadores ¡Ok! ¡Mola! ¡Recarga! ¡Tenemos armas! ¡Un Spitter! ¡Eh! ¡Un Spitter! ¡Pistolas! ¡Probemos arriba! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Hay un Spitter! ¡Atenso! ¿Qué coño estaba pasando aquí? ¡Chute de adrenalina! Píldoras 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Carga! ¡Alma! ¡Aquí! ¡itä! ¡Vuelve! ¡Due la faenarlee! ¡Carga! ¡Cargando! ¡Hunter sobre coach! ¡Hunter sobre coach! ¡Cuidado! ¡Niño, balas explosivas! ¡Se cargan! ¡Oh, sí! Estas magias significan lo que yo creo Eso sí El pringue ardiente Deberá salir la sustancia Estas magias Deberá salir la sustancia Un machete Joder, la alcantarilla no Estas magias Estas magias Estas magias Estas magias Estas magias Recarga Estas magias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Recargamos! ¡Cargando! Podríamos necesitarla ¡Recarga! 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 ¡Ojo! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no sois tan malos, tíos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!